Este es el cuchillo con el que apuñalaron a Yao Cabrera ¿Qué es eso? El cuchillo, el cuchillo con el que apuñalaron a Yao ¿Quién es Yao? El loco que lo apuñalearon en Youtube, ¿no lo viste? No Bueno, y estaba comprándole droga a un vendedor de droga Y resulta que él lo quería agarrar al vendedor de droga Lo quería arrestar Y le metieron un cuchillo igualito a este Así, idéntico, como que es el mismo Y lo apuñalaron Pero este es de verdad, ¿verdad? Este es de verdad Este es de verdad Es de verdad, yo sabía que se ve muy real Aja, meto también entonces Coño Ah bueno, como que tienen 4 litros de agua Ah bueno, ahí va, ahí va Coño Dale ¿A qué lo haces? Oh my gosh Ahí vamos Ah bueno, tiene mucha agua, no me adapto Ahora sí me adapte Me adapte Ay, está desquieto, está desquieto Es que lo más arrecho es que lo estoy viendo desde la cámara Y no lo estoy viendo en personal Lo estoy haciendo así, tirándolo viendo desde la cámara Yo voy a decir, yo lo hago a la primera haciendo eso Pero es que me van a ver aquí Mmmmm Enfoca para abajo y que no se te cae porque nada, es que no Vamos a ver que ya Vamos a ver A ver Es difícil Mira, graba, graba, que lo voy a hacer, graba, que lo voy a hacer hoy Graba, que hoy lo hago 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 ¡Ah! ¡Modafuck! 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 Pero, aquí, este no hay que poner a suerte Ahora me toca a mí, no puede ser que tú lo hayas hecho y yo no Vamos a ver Ahora voy a quedarme aquí hasta las 5 Intentándolo Hasta las 5 Hasta las 4 Hasta las 3 porque yo no había estado ahí tanto tiempo ¡Oh, chamo! Son las 10 y 34 Me quedan 5 horas 7 horas hay que, 8 ¡Chamo! No, 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 4 todavía A ver, a ver Bueno No, José, chamo, no, no 3 y 15, tú puedes 3 y 15 10 y 35 No No, 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 pero tú también vienes para acá Ay, qué malo Es que no también No, 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 no ¡Si lo logran esta, qué vas a hacer? Si lo logran esta, ¿qué vas a hacer? Te regalo mi canal Dale ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Te regalo mi canal! No puede ser ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Oh, dejé la toalla ahí, es momento Isaac No, igual he pasado, pásamelo, pásamelo, porque me toca a mí Bueno, tengo una cara de loco, porque es temprano y vamos a intentar recuperar mi canal Enfócame la cara, chamo Se fue enfocando la botella La botella no, yo soy la estrella aquí, la botella es una botella, yo soy la estrella Vamos a intentar ponerla allá Allá, ahí me dice enfocame, ahí hay que poner ¿Dónde se enfoca? No, 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 que estoy diciendo que ahí la vas a poner Vamos allá ¿Te acuerdas aquella vez que lo hice? Dice a la primera Por mi canal, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! A la primera, recuperé mi canal ¡Vamos! Recuperé mi canal Pero si lo logras, si lo logras en estos tres intentos No, pero dice la primera No, pero ven, 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 no, no, no es esto, no es así Si tú lo logras, tres intentos me ganan y yo y en ningún intento, así si en la primera me quedo con dos No entendí Va, tú lo logras en estos tres intentos, ya lo lograste en el primero Ajá Ve, aquí, ve, vamos a hacer solo algo, solo algo Ve, yo no tengo que lograr esta primera Yo no tengo que lograr la primera Si lo logras en la primera, tú sabes, pierde Ah, espera, espera, déjame Yo tengo que lograr la primera porque si lo logras en la primera, soy un crack Dale pues Ahí está, no eres un crack, vamos allá No, pero tres intentos No eres la primera, care culo Ve, este es el último intento, si no, ya, ya estoy frito Ya, pues, ¿qué te quiero? No voy a terminar por ti Esto es un vlog ¿Cómo? Esto es un vlog No sé ¿Tú qué crees? Que no Que si, que sí Sí, ¿por qué? Porque sí Porque salimos tú y yo, no estamos haciendo un video en Clash Royale ¿Y por qué no es el challenge de Butterfly? Dale Al revés, dale, ahí estamos ¿Hario mal? Lo acabé Lo hace que hay este reloj y... El reloj ¡Ah! 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 Vamos, qué bueno Ahora me toca a mí hacer los derechos Y los grabar y todo ¿Por qué derecho? Porque yo soy un tipo de derecho y hecho ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Yo no tengo que superar? No vamos a superar a nada Yo no tengo que superar a nada Yo no tengo que... No lo vamos a superar a nada Vamos pa' arriba a grabar lo que vamos a grabar ¡Vamos! Vamos allá, quita la... Getolita, la botolleta vamos a darle con lo pelado ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ahora vamos a hacerla aquí culo aja ya lo vas a dañar y no vamos a joder porque es la única botella que tenemos es muy bonito, que estamos esperando que tenga el problema ¿cómo? ratillo te imaginas que se caigan las guardas apuñarías de Yau Cabrera, te apuñarías Yau Cabrera, está muerto ¿ Oh, estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? pa vete ¿estás muerto? ¿estás muerto? Ya si ¡Qué señal! Ok. 100% real. ¡Hala claro! ¡Hala claro! No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Ah! ¡No! ¡Otro vlog amigo! ¡Otro vlog! ¡Otro vlog! ¡Tu nato pisa la deje de perro! ¡Otro vlog! Tienes que la bate. ¡Echo! ¡Niel! ¡Tu nato! No me digas Daniel, que yo no me llamo Daniel. ¿Te parece un poquito Daniel? Sí, ¿verdad? Vamos a poner la cámara aquí. Aquí. Se va a quedar la cámara cuando la hacemos. Tírala, tírala. ¿Cómo sabes que se dañó? Mira como se ve. Pero aunque se hace algo, chamo. Sí, es ahí. Algo es algo. ¡Hola! Mi hermano me pidió el favor de que grabara esta parte del video, porque él ya no puede grabar video. Así que me pidió el favor, pues. Él no tenía pensado grabar nada. Estaba con su primo Isaac, y tenía el cuarto bien desorganizado. Se puede apreciar el papel toalé. Su canaimita. Y muchas cosas más. Recuerda que en varias ocasiones Donato e Isaac decían de que la cámara se podía caer. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te imaginas que se caigan la guardia? Se va a quedar la cámara cuando la hacíamos. Seguro tenían el presentimiento. Después que pasó todo eso, el papá trató de resolver eso. Se la desarmó. Trató de hacer la del técnico de mi canal. Y no pudo resolver nada, pues. Y bueno, muchachos. Él, hasta no aviso, no podrá subir vlog debido a eso. Pero si quieren, escríbanle al privado y díganle. Donato, yo tengo una cámara que no lo utilizo para nada. Te la quiero regalar. Le escribes por privado a ver qué tal. Yo confío en ustedes. Y bueno, ese fue todo el video. Si te gustó, dale a me gusta. Compártelo con tus amigos para ser gente nueva poco a poco. Y como siempre les digo, Donato y yo nos alegramos cada vez que somos gente nueva en el canal. Y de verdad que se agradece demasiado, pues. Muchísimas gracias por confiar en él y por confiar en mí para los que estén suscritos en mi canal. Si quieren, se pasen por allá. Si no me conoces, yo soy el hermano de Donato. Un gran amigo de él. Y bueno, nada, pues. Yo me despido de aquí. Y hermano, espero que tengas una cámara pronto, ¿vale? Porque si no, tú ya tienes que apretar mi teléfono para que grabe. Yo me despido de aquí. Y nada, pues. Hasta la próxima. ¡Chau! En mi canal yo me acostumbro a hacer esto. ¡Chau!